que tal amigos mi nombre es adan sánchez de ricalfa automotriz el día de hoy traemos esta promoción de direccionales para moto que vienen en color azul amarillo blanco y rojo sólo mencionando que nos vieron en all access les vamos a dar el precio especial de 100 pesos puedes llegar a nuestras sucursales en atemajac del valle o en la falluca también puedes comunicarte por los números que están debajo aquí en la pantalla no dejes pasar esta súper promoción vamos a un corte y regresamos